Hace poco está dando vuelta a cierta polémica respecto a un concepto llamado la tarjeta X ¿En dónde hay polémica? Bueno, en ciertos sectores Y mi opinión, para ser corto este video respecto a la tarjeta X es que me parece bien En teoría, lamentablemente debido a que debería ser algo implícito Pero antes de llegar a conclusiones vamos a explicar ¿Qué es la tarjeta X? ¿De qué va? Antes de hacerlo primero, bienvenido visitante a este nuevo video de Rolonomicon Si no estás suscrito, por favor te invito a suscribirte dándole click al simbolito de Rolonomicon a tu izquierda y dale click al botoncito de la campana así YouTube te notifica cuando hay nuevos videos de Rolonomicon Volviendo al tema La tarjeta X es un concepto creado por John Strabo... John Stravropoulos Sí, tenía que leer el nombre en vivo porque la verdad es que sin ofender seguro lo pronuncié muy mal Así que, perdona John Para crear un recurso capaz de modificar o por así decirlo, editar el juego en el mismo momento en que se está jugando Así creando una red de seguridad en caso de que alguno de los jugadores se sienta incómodo con el contenido de la mesa ¿Qué? Lo que crea es una meta regla una regla que saltea las reglas del juego que va más allá de ellas para afectar la narrativa en sí Se coloca una tarjeta X en frente de todos los jugadores y del master incluido la cual se indica o se muestra en caso de que alguno de los miembros de la mesa se sientan incómodos de una forma importante en el caso de que toquen un tema muy sensible para el jugador La intención de esto es crear una experiencia segura y cómoda para todos los jugadores en especial en caso de que estemos jugando con gente desconocida ¿Por qué hago esta aclaración de gente desconocida? Porque en el caso de que estemos jugando con gente que no conocemos no hay forma de saber qué les puede afectar y qué les pasó en sus vidas para que esto les afecte ni siquiera tampoco estamos en posición para juzgarlos Alguna gente que está en contra de este concepto está en contra debido a que temen que no haya peligro ni situaciones incómodas para los personajes debido a esta regla Pero más que censurar contenido lo que te permite hacer, de hecho es poder poner contenido fuerte con la seguridad de que si alguien se siente mal en el juego puedan simplemente hacer fondo negro y continuar más adelante Esta regla no evita las circunstancias de lo que pueda suceder en juego Simplemente evita la escena en sí Aunque como siempre se puede hablar en la mesa si realmente esa escena sucede o no Eso es como toman la tarjeta X la mesa en sí Pero el concepto es que solamente se saltean el acto El acto pasa pero no se rolea ese contenido Otros critican que esto hace que el juego sea más seguro e inclusivo como si estos fueran adjetivos negativos Para esa gente, tengo una opinión al respecto Déjense de juzgar y paren de ser adolescentes edgys sin sensibilidades al respecto a otras personas Hablando en serio, creo que solo hace falta un poquito de empatía para entender que esta regla no es algo negativo en sí Al contrario Porque vuelvo a decirlo No podés asumir cómo es la otra persona y qué le puede afectar No es en tu lugar el asumir estas cosas Y no podés enojarte si alguien te dice que te desubicaste Y en vez de aceptar el hecho Rechazarlo totalmente como si ellos están mal Seamos maduros al respecto Esta no es una regla para andar jodiendo una mesa Sino para tocar un tema serio Le puede pasar a todo el mundo Tanto a vos, como al master Como a cualquier otro jugador en la mesa Así que si vos te sentís incómodo, no dudes en hacerlo La tarjeta X normalmente no se usa en mesas normales Sino que se usa más en eventos O en ocasiones donde estés jugando con gente desconocida Pero se puede tranquilamente poner en práctica en una mesa normal Como siempre Mientras todos los jugadores sean conscientes de la tarjeta X Y haya cierto consenso entre todos De que la van a usar Y volviendo a que dije que me parece lamentable Que esto no sea una regla implícita Es porque en mi práctica Normalmente no necesito la tarjeta X Debido a que tengo otra filosofía al respecto No digo que sea mala Al contrario, me parece muy buena la iniciativa Pero yo tengo ciertos reglamentos Que, digamos Van a la mano de la tarjeta X Siempre que empieces una mesa de rol En caso de que vayas a tocar temas fuertes o extremos Advertiles a los jugadores Deciles que temas se van a tratar Y si alguien se siente incómodo Podés modificar el juego Como una película o una serie Que te dan un trigger warning O una advertencia Al empezar Exactamente lo mismo Y de otra forma Si sos un jugador y te sentís incómodo No dudes en levantar la voz No dudes en decir ¿Qué es lo que te está haciendo incómodo? Si querés decirlo Y si no querés explicar ¿Por qué te sentís incómodo? No lo hagas No tenés por qué hacerlo De hecho, una de las reglas de la tarjeta X Es que si se usa El jugador que la está usando No debe justificar su acción Así que en caso de que te sientas incómodo O pase algo Si querés Podés decir ¿Qué es lo que te está molestando? O incluso en un caso extremo Podés simplemente levantarte de la mesa E irte Nadie te está obligando A quedarte a jugar En una mesa de rol Es un juego Es algo para que te diviertas Si se te sentís incómodo O alguien te está haciendo sentir incómodo En la mesa No dudes en actuar Sea hablando O sea simplemente yéndote Estás en tu derecho No sos esclavo de la mesa Ni de la trama Ni le debés nada a nadie Y vuelvo a aclararlo Todas estas cosas que estoy diciendo Es para tomarlos de forma madura Y adulta No para tratar de arruinar una mesa O trolear No seas ese jugador Y da el buen ejemplo Y volviendo a la tarjeta X Como concepto para eventos O para sesiones En donde no conoces a todos los jugadores Me parece una idea excelente Y de hecho Una forma más didáctica De hablar este tema Porque a pesar de que yo Tengo en cuenta estos reglamentos Hay gente que no Así que eso es todo Visitante Espero que te haya gustado este video Y te haga reflexionar un poco Si te gustó Dale un pulgar arriba Compartíselo a todos tus amigos Seguinos en todas nuestras redes sociales Y por qué no Suscribite al canal de Rolónomicon Nos seguiremos viendo Visitante Que la diosa de la suerte Le sonría tus dados Salud De rost De rost